¿Cómo se ha definido el propósito superior para nuestra empresa? Para seguir compartiendo prácticas y experiencias con todas las empresas de Latinoamérica y sobre todo para seguir en esta carrera de buscar la integración y la seguridad energética para toda la región. Quiero adicionalmente invitarlos de una forma muy especial al Congreso de nuestro sector en el año 2017. Como una empresa anfitrión aquí en la ciudad de Medellín nos sentimos absolutamente comprometidos y entusiasmados con tener la oportunidad de mostrarles lo que es nuestra ciudad, nuestro país y las prácticas que estamos implementando, que son totalmente innovadoras para llevar una mejor calidad de servicio a nuestros clientes y usuarios. Los esperamos en el 2017, muy bienvenidos. ISA es un referente latinoamericano en transporte de energía, en donde hemos desarrollado un número plural de líneas de transmisión en muchos de los países de la región, siempre con el propósito de eficiencia y sostenibilidad. El COSIER y el SIER desde luego han sido aliados de ISA de una manera permanente. Por eso quiero invitar a todos los jugadores del sector de la energía en América Latina a que nos acompañen en Medellín en el año 2017 en el Congreso de la Energía a desarrollarse en esta ciudad. Para nosotros será muy honroso ser anfitriones de un grupo tan selecto en donde discutiremos de nuevo temas muy relevantes para el futuro. En nombre del Comité Colombiano de la SIER y sus 36 empresas y afiliados, queremos hacerle una gran invitación para que desde ya se paren en sus agendas, noviembre del 2017, para que estén acá con nosotros, departiendo e intercambiando experiencias y conocimientos en torno a la energía en el Gran Congreso SIER de la Energía que realizaremos en la ciudad de Medellín. Adicionalmente, en conjunto con la Feria del Sector Eléctrico Colombiano, FICE, con el cual hemos realizado una alianza para poder ofrecerles a ustedes un gran evento. Los esperamos en el 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!